Deseo un cordial saludo a toda esa audiencia de La Voz de América. A esta hora nuevamente nos encontramos en la sede del SEBIN, donde la Comisión de Asuntos Interiores realiza una sesión justamente frente a la sede del SEBIN. Escuchemos al diputado Carlos Lozano. Estamos en esta y en todas las esquinas de Venezuela para apoyarles. Venezuela, no están solos. El acompañamiento es siempre real. Aquí estamos. Y es así como recogidas todas estas importantes denuncias, informaciones de cada uno de los familiares, se elabora un informe que se discutirá en esta noble Asamblea Nacional que representa al pueblo de Venezuela, la Comisión de Política Interior y esta comisión que presido a mucha honra, la Comisión de Régimen Penitenciario y Culto. Hago entonces, concluyo el acto y se levanta la sesión. Dios bendiga a Venezuela. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!